Vamos a saludar al doctor Juan José Márquez Franco, el es médico especialista en medicina interna, él es experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular y es el expresidente del Capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna del 2020 al 2022. Doctor Márquez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina, y a toda la audiencia. Y bueno, adicionalmente a todo eso, pues soy internista. Y como tal, por eso nos toca ver todas las complicaciones de las enfermedades crónicas del adulto. Así es, doctor. Entonces, hoy lo invitamos porque nosotros queremos hablar del alcohol, pero la vez pasada, la semana pasada, estuvimos con un doctor experto en hígado que nos estaba hablando del hígado graso, con un hepatólogo. Hoy queremos hablar con usted porque para mí, que no es solo el hígado el que se ve afectado, sino que todos los órganos. Doctor. Así es. ¿Debemos tomar alcohol, sí o no? Como me decían en la universidad, todo depende. Eso va a depender. Bueno, pero la respuesta rápida para todos los oyentes es que no. Realmente el ser humano no debe consumir alcohol. Es una bebida que pues tiene, digamos, algunas connotaciones más de orden social que otras cosas. No tiene realmente ningún tipo de beneficio específico para algún tipo de enfermedad o algo. Eso no hace, como siempre lo digo en todas mis redes sociales, que esto sea una bebida que sea mala. Y en relación a lo que mencionabas ahorita, doy una punta adicional. Y es que el alcohol era el causante de hígado graso y de cirrosis hepática, quizá el número uno, hasta hace unos 30 o 40 años atrás. Hoy día es más las bebidas azucaradas, fructosa y, por supuesto, la relación entre obesidad y diabetes. Pero de igual manera, digamos, lo que más de la mitad de los hígados grasos en el mundo tienen algo de relación también con alcohol. Doctor, mire que esta mañana nosotros en el noticiero empezamos a tener una conversación en torno a los cócteles y a los tragos. Entonces decíamos, bueno, ¿qué es mejor tomar? Ginebra, un Negroni, un Martini, un Moscou Mule. Y así se quedó la conversación. Y entonces surge la pregunta, ¿existe realmente una bebida alcohólica que sea mejor que otra? Y si sí, pues, ¿cuál sería, doctor? Esa es una pregunta interesante porque, como decía ahora, realmente no existe una relación o una asociación. Sí se ha habido, ha habido de pronto algunos estudios clínicos que muestran que algunas bebidas alcohólicas de fermentos como los vinos, por ejemplo, las ginebras, de pronto, más que todos los vinos pueden tener algunas sustancias que en algún momento puedan ser benéficas. Ahora, en cuanto a las bebidas alcohólicas, el grave problema realmente es la cantidad que las personas de pronto consumen y eso es lo que las hace malas, ¿ves? Ahora, las hace mal el efecto que produce sobre las personas. No existe realmente ninguna bebida que sea mejor que otra. Ahí, aunque suene feo decirlo, ahí lo que tenemos que decir es cuál sería menos mala para el organismo si consumimos grandes cantidades. Entonces, en ese orden de ideas, las bebidas que tienen mayor concentración de alcohol por volumen son las que van a producir mayor cantidad de daño. Y allí son, entonces, por ejemplo, los whiskeys, los vodkas y algunas bebidas de malta que también terminan siendo algunos whiskeys. Esas son las que tienen mayores concentraciones porque pueden tener 30, 40 y hasta 50% de su volumen representado en alcohol. Mientras que las bebidas que tienen menos cantidad como algunos vinos, hay otros que tienen más, pero digamos que en general la mayoría de los vinos, algunas cervezas, este tipo de bebidas tienen menos cantidad de alcohol. Y cuando se hacen en un cóctel preparado por una persona experta en el asunto, pues normalmente también tienen cantidades pequeñas. Una piña colada, por ejemplo, tiene pequeñas cantidades de alcohol que simplemente van a ser parte de la preparación y lo hacen más agradable a las papilas gustativas. Pero no le va a causar de pronto un efecto grave a la persona. Ahora, con los cocteles hay otro tema aparte que otro día lo hablaremos y es la cantidad de azúcar que le echen en algunas partes a estas cosas, ¿no? Porque casi siempre están con algún jugo o vienen mezclados con jarabes. Bueno, doctor, mire, yo aquí sí necesito meter la pata porque imagínese lo siguiente, doctor. Resulta que si yo me pongo a mirar, y yo esta mañana lo dije, estaba explicándoles un poco sobre el contenido de carbohidrato y de azúcar que tiene cada trago. Pues el whisky, acá lo estoy mirando, el whisky tiene 0.1 de carbohidrato, el martini también tiene poco, y yo decía el vodka, el whisky y el tequila son los que menos carga de carbohidrato tienen. Y es más, uno ve a los padecentes diabéticos y los doctores les dicen que esos son como los menos peores, ¿no? Ni decir, pues el Baileys y esos que son llenos de azúcar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Todo trago tiene azúcar, ya lo sabemos, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegirlo? Porque quiero que no haya confusión en cuanto a lo de los carbohidratos, porque a los diabéticos les mandan los que menos contenido de azúcar tienen. Bueno, bien, primero que todo no los mandamos, ¿no? Esa es una pregunta a veces capciosa que nos hacen en la consulta y es la famosa pregunta, doctor, ¿pero usted qué opina si me tomo de pronto un whiskycito con la familia de esto? ¿Será que me hace daño? Y entonces uno dice, bueno, pues no, no le hace daño. Inmediatamente no dio dos pasos fuera del consultorio y ya dijo que el doctor le mandó a tomar whisky. Y esa no es la recomendación. Los médicos no podemos recomendar tomar alcohol. Eso es imposible. El contenido de carbohidratos que tú mencionas allí, indudablemente estoy de acuerdo, por ejemplo, cosas como el Baileys. No es nada en contra de la marca comercial, ni mucho menos. Es simplemente porque es una bebida que tiene grandes concentraciones de azúcar, pero porque es una mezcla. Eso así. Ahora, el otro tema con los diabéticos es que el alcohol per se, ojo a esto, el alcohol solamente, él nos va a proveer de calorías, lo que denominamos calorías huecas. O sea, nos va a proveer energía que el organismo no sabe qué hacer en ese momento determinado con ella. Es decir, que aunque no sea dulce ni nada, de todos modos el alcohol va a tener. De hecho, tiene más calorías el alcohol por volumen que las, digamos, que una gaseosa, por ejemplo. Tiene mucha más cantidad comparativamente 100 mililitros de alcohol que 100 mililitros de una gaseosa. Entonces, los consumidores de alcohol frecuentes normalmente tienden a tener depósitos grasos bastante altos, casi siempre a nivel abdominal. De ahí viene la famosa expresión, entre comillas, la barriga del cervecero, ¿ves? Y este es el grave problema. Entonces, allí, digamos que las bebidas tipo, como dije, cerveza, de pronto un vino, de pronto una champaña, este tipo de cosas en pequeñas cantidades, entiéndase, pequeñas cantidades, una copa, por ejemplo, en un brindis, o un cóctel, como lo mencionabas ahorita, un cóctel que no tenga, pues obviamente, cosas como leche condensada y eso, no van a ser un daño mayor y no van a ser de pronto graves problemas siempre y cuando se consuman junto con alguna comida y siempre y cuando el paciente, en este caso de diabetes, esté bien controlado. En ese orden de ideas, las otras bebidas, que esa es la gran discusión, entonces, whisky, vodka, destilados de una sola malta, este tipo de bebidas habitualmente algunos diabéticos creen que no les hace problema porque no tienen carbohidratos per se dentro de la composición, como lo tiene, por ejemplo, un vino que sí tiene fermentos incompletos, pero ese tipo de bebidas tienen mayor cantidad de alcohol, entonces, realmente, terminan haciendo más daño. Es todo lo contrario a lo que mucha gente pueda pensar. Doctor, ahí está Germán, que tiene una pregunta para usted. Germán, ¿de dónde nos llama? De Bogotá, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Doctor, yo soy hipertenso, tomo los Arcan, 100 miligramos al día, 50 en la mañana, 50 en la noche. La verdad, a mí me gusta tomar mucho, entonces, yo tomaba aguardientico, pero noté que me empezó a caer muy margen. Entonces, me pasé a un destilado, pues, que es el whisky, pero whisky ya con destilaciones muy largas, es decir, whisky, digamos, muy fino. Sí. Y aquí en Colombia, pues, el trago es socialmente aceptable, uno está tomando desde muy niño, bueno, etcétera. Yo, al tomar el whisky, este, el problema mío es que me tomo un hito, pero quiero seguir tomando whisky, pero, como le digo, muy destilado. Desde el punto de vista de la hipertensión que yo tengo, se me podría empeorar con un whisky destilado, que es un whisky fino. Es decir, para los hipertensos, un whisky destilado fino es igual de malo a tomar aguardiente o a tomar algún otro whisky menos destilado. Claro que sí, me gusta, me gusta el parte de tu frase cuando dices para los hipertensos, y eso es muy importante porque todo va a depender del contexto de cada persona. Por eso digo que en medicina, yo creo que en casi todas las ciencias, las respuestas casi siempre van a tener un depende al inicio. Entonces, dependiendo del contexto, ¿ves? Ahora, el tema con, con, en, en diabetes y en hipertensión no tiene mucho que ver con el hecho de que sea fino o no sea fino el, el licor, ¿ves? Entonces, tenemos esa falsa creencia de pronto de que porque tenemos una bebida extremadamente fina, entonces, al ser muy destilada, esto no nos va a hacer daño, no va a tener una repercusión sobre la hipertensión en el caso suyo o la diabetes en casos de otras personas. Esto no tiene nada que ver con eso, no. No, realmente el destilado de las bebidas lo que tiene que ver es con la forma de depurar el organismo esa bebida, es decir, hacer la liberación o la desintoxicación, en este caso hepática. Va a ser mucho más fácil que el organismo se desintoxique si toma una bebida de estas de destilados largos, como el caso de las maltas o algunos whiskeys, por ejemplo. Esto es mucho más fácil, es decir, en otras palabras, la intoxicación es menos probable cuando se consumen este tipo de bebidas en cantidades pequeñas o moderadas, más que cuando se consumen bebidas no tan finas, digámoslo así, pero desde el punto de vista de diabetes y de hipertensión realmente no nos interesa el hecho de que la bebida sea fina o no en su destilación, sino las concentraciones de alcohol que tienen, ¿se entiende? Entonces, en ese punto, pues si tengo más concentración de alcohol en la bebida, realmente me voy a hacer más daño. Y además de eso, resulta que el alcohol es que es complejo, o sea, si yo sé que tengo, he identificado que me gusta demasiado eso, pues debo alejarme, es poner un poquito de sentido común también porque son bebidas fácilmente adictivas por las personas y desafortunadamente es porque socialmente son aceptadas. Y con esto no estoy diciendo que en medicina nosotros aceptamos también esto ni nada, pero tenemos que entender que la sociedad está así y por eso pues hay que dar este tipo de recomendaciones. Mira, doctor, a mí hay un tema que me preocupa muchísimo y es que cuando uno va a tomarse una bebida, ¿cómo hace uno para saber si viene adulterado o no? Porque es que uno ve muchas veces que la gente se enloquece con un solo trago. Sí, eso es un tema bastante difícil y casualmente pues aquí en Barranquilla, que estamos ya en etapa de carnaval, bueno, ya empezamos carnaval, pero pues este fin de semana digamos que son las fiestas más grandes y más fuertes del carnaval, y el consumo de bebidas alcohólicas aumenta bastante. Y por supuesto, pues las personas que se encargan o que hacen este tipo de bebidas adulteradas para engañar a la gente, pues aprovechan, aprovechan la ingenuidad de mucha gente. Es muy difícil porque hoy día pues han logrado tener ya incluso falsificaciones de las botellas muy, muy, muy exactas. De manera general, pues lo que hacen estos individuos es que mezclan las bebidas. Casi nunca utilizan alcoholes 100% diferentes al que se utiliza para el consumo humano. El alcohol para el consumo humano es el etanol. Y este alcohol, entonces lo que hacen normalmente es que las, como se dice popularmente, las diluyen, las ligan, como decimos acá en la costa. Es decir, las mezclan con alcoholes como el alcohol de madera, que es el famosísimo metanol. El metanol no tiene restricciones para la venta porque se utiliza para disolventes, para muchas otras cosas, o en casos peores aún, hemos visto adulteraciones que hacen con alcohol de los que se utilizan como refrigerantes en los vehículos. Los líquidos estos que se utilizan en los vehículos precisamente son refrigerantes, que entre otras cosas esos colores que tienen no son porque sean propios de ahí, sino porque están marcados con eso para que no puedan ser utilizados. Es decir, en la industria de químicos les ponen esto para evitar precisamente que los utilicen allí. Pero aún así todos estos individuos tienen sus mañas y hacen eso. Entonces mezclan este tipo de cosas, mantienen olor, sabor y demás. Entonces, la primera cosa resulta muy obvia, pero muy tonta al mismo tiempo, y es, hombre, no compre al alcohol por allá en un hueco, en una esquina, donde le dijeron que ahí le va a salir más barato, cómprelo en los sitios legales, en los licisitios legalmente y autorizados para la venta de alcohol. Siempre que una bebida, vamos a decir cualquier cifra, que cueste 10 pesos, y entonces a usted le dicen que fulanito la tiene en 2 pesos, ya automáticamente sospeche de que esta bebida pueda tener un origen realmente correcto. Segundo, revise los sellos. O sea, si es legal, debe tener sellos. Y si estos sellos están adulterados, están rotos o cualquier cosa. Y otra cosa que es un poquito compleja y es el hecho de la uniformidad de la bebida. Es decir, el color de la bebida debe, pues por lo regular, en una bebida hecha, en una industria de bebidas alcohólicas, es una bebida con un color totalmente uniforme y transparente. Toda bebida que venga en una botella con un color que sea diferente, que sea más oscuro en la parte de abajo, que tenga residuos en su interior, automáticamente no la consuma, porque esto puede ser, lo más seguro es que es una bebida adulterada. Eso en cuanto, digamos, a lo que es el escoger la bebida. O sea, el problema, como dije, que es muy complejo, es cuando usted va a una fiesta o a una discoteca, porque ya la están preparando entonces la bebida, por ejemplo, en un cóctel y ahí es imposible realmente saberlo. Entonces ahí también resulta es ir a los sitios, pues hombre, que sean los sitios reconocidos, ¿no? Sí, ahí está Bernardo, doctor, que tiene para usted una pregunta adelante. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Una pregunta, pues no sé, me decían que la persona que tenga problemas de ácido úrico, que el licor o el alcohol lo favorecen algo, ¿es correcto o es falso? Muchas gracias. Perdón, disculpa, Bernardo, decías del ácido úrico. Sí, ácido úrico. Sí, que es bueno que el de ácido úrico consuma. No, 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 al contrario. Digo, excelente pregunta porque me hiciste recordar un tema muy importante y es que el alcohol aumenta las concentraciones de ácido úrico en sangre. Entonces las personas que tienen gota, gota es las concentraciones altas de ácido úrico y que además se cristalizan en algunas articulaciones del cuerpo, si consumen alcohol, esto les va a incrementar mucho más sus niveles de ácido úrico. Y ahí me hiciste recordar, gracias Bernardo, porque también hay un tema interesantísimo y es que, y aquí en Carnavales lo vemos cada rato en las urgencias, es el momento en el cual se produce mayor cantidad de arritmias cardíacas, yo creo que aquí en Barranquilla en todo el año. Porque el alcohol en grandes cantidades, ojo, en grandes cantidades, esto no, ahora no vamos a pensar que si me tomo una cerveza o dos me va a pasar lo que voy a decir. Si uno consume grandes cantidades de alcohol, es decir, puede acelerarse y puede desencadenar arritmias cardíacas, arritmias cardíacas que en algunos casos llegan a ser letales. Entonces, si usted tiene un problema cardíaco, y eso incluye, por ejemplo, la hipertensión, hombre, pues absténgase de tomar alcohol. Esa es la recomendación médica. Y si lo va a hacer, hágalo con mucho cuidado, con muchos familiares, amigos alrededor, y en una cantidad muy pequeña. Porque normalmente pueden producir este tipo de cosas. Como también pueden producir depresión respiratoria. Y de hecho, los pacientes que fallecen, bien sea por intoxicación de alcohol legal o alcohol ilegal, fallecen casi siempre por esto. Porque producen paro respiratorio inicialmente, que termina después en un paro cardíaco. Doctor, vamos a hacer una pausa en este momento y ya vamos a regresar con usted y con nuestros oyentes. Bueno, doctor, regresamos con una pregunta de un oyente que me parece muy buena, y es, ¿qué pasa con la cerveza? ¿Qué tan buena o mala es frente a los demás tragos? Bueno, la cerveza, es que todo... Mira, créeme que todas las respuestas van a comenzar con depende. A ver, la cerveza es una de las bebidas que tiene menos cantidad de alcohol por volumen. Entonces, en ese orden de ideas, si vamos a pensar en alcohol, pues sería, digamos, una de las menos malas. Porque pues puedo tomarme una cerveza o dos y esto no me va a incrementar realmente los niveles de alcohol en un punto grave. A no ser que sean de pronto algunas cervezas de estas artesanales que tienen grandes cantidades de alcohol. Pero el tema con la cerveza también son las calorías que nos aportan, los fermentos y algo que mencionabas hace un rato, las cantidades de carbohidratos presentes en ellas, ¿no? Pero esa es, digamos, la medida. Es decir, si yo me consumo una cerveza, realmente, con toda honestidad, una cerveza podría decirse que no le hace daño a nadie. Vea, doctor, a mí hay una cosa que me llama la atención y es esto de los batidos verdes y que tome apio y que tome no sé qué para que le ayude a desintoxicar después del alcohol. ¿Qué tan real es? No, no es real. No es real realmente este tipo de, pronto, de creencias. ¿Ves? Con los batidos verdes hay muchas cosas que hablar, pero ya que estamos con el tema del alcohol, lo que hay que decir es esto. O sea, consumir de pronto cantidades o batidos verdes posteriores, de pronto, al consumo de bebidas alcohólicas, no va a ser en ningún caso que yo me desintoxique el hígado como tal. Lo que hay que saber es, mejor dicho, la primera cosa para no intoxicarse, para desintoxicarse es no intoxicarse. Entonces, consumo moderado, siempre comer alguna cosa. Ahora, si yo consumo, y esto ya es más una opinión personal, si yo consumo un batido verde, por ejemplo, lo que puedo yo hacer es mejorar mi digestión, por ejemplo. Entonces, digamos que de manera indirecta esto podría ayudar a yo digerir mejor, a eliminar de pronto algunas toxinas y algunas cosas, pero siempre y cuando yo tenga una alimentación balanceada, ¿me explico? Pero no hay que pensar que por el hecho de yo consumir un montón de alcohol y después consumirme dos, tres batidos verdes, entonces voy a hacer como si fuera un antídoto. Eso es lo que quiero que pronto las personas tengan claro, ¿no? Doctor, está Félix, que tiene una pregunta para usted. Félix, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta? Mi cartagena, doctor, yo quiero preguntarle, aprovechando, bueno, que usted conté yo, ¿cuál es la PEA menos mala? Porque tomar cerveza, tomar vino, tomar whisky, y por ahí hay una guardiante ahora que es magito de azúcar, o dice cero azúcar y veinticuatro grados de alcohol. ¿Y cómo se desintoxica? Usted lo está diciendo, que no hay una magia para desintoxicar el hígado, pero se dice que cuando se está tomando se debe comer sobre todo cosas grasosas. ¿Qué dice usted sobre eso? Gracias, Félix, por esa, nuestro querido y lenguaje caribeño, esa PEA, que se van a tomar muchos ahora justamente en carnavales. A ver, eso, fíjate que el efecto producido por el alcohol, a lo que denominamos la famosa, entre comillas, PEA, realmente es el efecto alcohólico, es la cantidad de alcohol, pero todos los malestares alrededor, es decir, el vómito, las ganas, el visión borrosa, dolor de cabeza, palidez, táctica, todo eso en realidad va a depender, es de la desintoxicación por parte del hígado de las bebidas que hayamos consumido. Entonces, en ese orden de ideas, las bebidas que menos producen todas estas alteraciones alrededor de la connotada PEA, son las bebidas de altos destilamientos. Por eso dije hace un rato que las bebidas tipo whiskeys, whiskeys finos, que otro oyente nos hacía la pregunta, son las que menos problemas de intoxicación tienen. Entonces, en ese orden de ideas, el guayabo o el posterior sería menos con eso. Sería mucho peor el guayabo, por ejemplo, de cervezas, de vinos, de ron, de aguardiente, por ejemplo. Estas serían de pronto las más malas, ¿no? Y, pues no hay realmente una fórmula mágica para esto, simplemente hay que hidratarse muy bien y tratar los síntomas. Es decir, tengo dolor de cabeza, pues un buen analgésico, pero ante todo, sobre todo, una muy buena hidratación y que cuando se consuman las bebidas, durante el momento que se consuman, siempre mezclar bebidas alcohólicas y alimentos y esto retrasa a veces la absorción y el metabolismo de algunos de estos sustancias que pueden causarnos todos estos malestares. Doctor, ¿por qué cuando uno está tomando medicamentos no lo dejan tomar alcohol, sobre todo antibiótico? Eso, muy buena pregunta, excelente. Bueno, primero que todo, pues hay que estar tranquilos, es decir, no hay que irse al extremo de que una persona, si está tomando antibióticos o algún tipo de medicamento, se va a morir porque tomó alcohol. No, ese no es el punto. El punto es que si usted está tomando alcohol, su hígado preferentemente, o sea, va a predominantemente irse a desintoxicar de toda esta cantidad de alcohol que se consumió. Entonces, los medicamentos, sobre todo antibióticos, utilizan algunas vías metabólicas a través del hígado. Entonces, si usted está tomando todo este montón de medicamentos, el hígado va a tener una especie, vamos a llamarlo de sobrecarga. Entonces, las personas al tomar alcohol van a tener efectos indeseados mucho más rápidos y más potenciados. Eso por una parte. Y por otro lado, si yo consumo grandes cantidades de alcohol, entonces el hígado no va a poder procesar también algunos medicamentos. Entonces, en otras palabras, no va a haber efectos. Entonces, sobre todo los antibióticos, voy a, como se dice popularmente, cortar el efecto de los antibióticos. Entonces, voy a dañar mi tratamiento. Ahora, en sano juicio, seamos honestos, si yo tengo un tratamiento antibiótico es porque tengo una infección, algo severo que realmente lo amerita y pues lo más cuerdo es no tomar alcohol. Mire, doctor, nos preguntan acá. Muchas gracias por el programa, siempre muy valioso. Doctor, en el caso de licores digestivos, ¿qué efecto tiene en el consumidor? Usualmente lo haces posterior a la comida, así como el limonchelo y todo eso, ¿no, doctor? Ah, bien, 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 bueno, limones, limones, perdón, bebidas alcohólicas digestivas, bueno, eso no existe una bebida alcohólica digestiva, eso son de pronto, estamos entrando ya en el orden de la cocina, lo que es la parte del aperitivo, porque pueden despertar un poco el apetito, o bien simplemente porque pueden hacer más agradables. Es una excusa para tomar. Exactamente. Sí, sí, bien, eres muy diplomática más que yo. Claro. Ya, doctora, yo pensé que el doctor iba a seguir hablando, y yo dije, bueno, acá dejo que el doctor siga hablando. porque es que yo estaba tratando de ser diplomático, y esa es la respuesta, o sea, realmente no existe ningún licor digestivo, y por eso quería decir eso, es decir, es una excusa realmente para el momento que viven las personas, y es más una cosa de orden culinario, pero desde el punto de vista digestivo, no, eso sería un exabrupto, decir que un licor va a mejorar la digestión o no de un alimento. Bueno, doctora, antes de despedirlo, díganos cómo hacemos para lidiar con ese dolor de cabeza, de cuando uno se toma un traguito y empieza a doler la cabeza. Primero que todo, ¿por qué duele? Y segundo, ¿qué podemos hacer? Ok, primero que todo, duele por la gran deshidratación que se produce cuando las personas toman cantidades grandes, ¿no? Por eso duele bastante la cabeza, hay una gran deshidratación, eso produce una especie de inflamación, por así decirlo, a nivel cerebral, también duele porque se producen bajonazos grandes de azúcar, al principio, hipoglucemia, si eso va a producir todo esto, predominantemente por eso, y esa deshidratación a su vez también va a producir disminución de electrolitos en sangre. De hecho, este fin de semana que íbamos en el centro comercial con mi esposa y mi hija, vi en una farmacia, no voy a mencionar su nombre, que tenían aquí un diorama allí de las marimondas y tenían ahí tomando alcohol y al mismo tiempo una bebida de estas de electrolitos. Y es que se ha puesto de moda eso por una falsa creencia y es que como nosotros justamente decimos que se produce más por deshidratación, entonces muchas personas creen que al tomar alcohol y tomar al mismo tiempo electrolitos de este tipo van a contrarrestar eso. Y eso es completamente falso. Entonces, lo primero que hay que hacer para evitar eso es, uno, pues hombre, no llegar hasta el estado de embriaguez. Dos, consumir siempre algún tipo de comida en pequeñas cantidades, sobre todo cosas que tengan pequeños aportes de grasas durante el momento en que estamos tomando el alcohol y siempre hidratarnos muy bien, sobre todo al día siguiente, hidratarnos y tomar un analgésico. Si no es alérgico a ninguna cosa ni nada especial, pues acetaminofén común y corriente y reposo, ¿no? Bueno, pues doctor, le queremos agradecer por haber estado aquí en salud y algo más. Cuéntenos cuáles son sus redes para que nuestros oyentes lo sigan, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente, mis redes sociales me encuentran como doctor Márquez Internista, todo pegado, la palabra doctor, no de doctor Márquez Internista. Así me encuentran en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.